¿Cómo está la botella? El optimista pensará que la botella está medio llena y por tanto le quedan muchas opciones. En cambio, el pesimista mirará la botella con desesperanza, con desilusión y considerará que está medio vacía, por tanto le queda muy poco recorrido y muy pocas opciones. Pero ¿cómo está realmente la botella? La botella está siempre llena, mitad aire, mitad materia. ¿Qué ocurre? Que habitualmente centramos nuestra atención en la parte que vemos, en la materia, en el agua y por tanto concentramos todos nuestros esfuerzos en intentar desarrollar actividades y negocios vinculados a esa parte que vemos. Normalmente la botella medio vacía viene a representar las oportunidades en contra de lo que imaginamos y en cambio la botella medio llena representan las amenazas. En un mercado tan competitivo deberás de buscar en esa parte de la botella medio vacía dónde está tu mercado y hacerte distinto, diferente e incluso probablemente único.